Música Teresa la panadera, trabaja con alegría Teresa la panadera, trabaja con alegría Siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Siempre repartiendo el pan, por la noche y por el día Pan, pan, panadera y pan, por las calles de San Juan Pan, pan, panadera y pan, por las calles de San Juan Música El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito El pan que tiene Teresa es un pan muy suavecito Llevo huevo y mantequilla, le comen hasta a los niños Llevo huevo y mantequilla, le comen hasta a mi tía Pan, pan, panadera y pan, por las calles de San Juan Pan, pan, panadera y pan, por las calles de San Juan Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, chicos.